Supongamos que siempre pensamos que las enzimas solamente trabajan dentro de nuestro organismo y así seguimos con la idea hasta que un día llega alguien y nos dice que el detergente con el que estamos lavando nuestra ropa tiene actividad enzimática. En un primer momento, probablemente pensarías que esa persona no tiene idea de lo que dice o que solamente quiere jugar con lo que sabe, pero la realidad es así. Sí, existen detergentes que contienen enzimas específicas y que pertenecen a las hidrolasas que contribuyen en la degradación de manchas difíciles de eliminar y aquellas que te hacen pensar que tu blusa o tu pantalón favorito se ha arruinado. Estas enzimas que contienen algunos detergentes son, por ejemplo, las proteasas que son utilizadas para eliminar manchas que tienen una base proteica como las manchas de sangre, de leche, de jugos de carne o de pasto. Las lipasas son efectivas para eliminar las manchas hechas por una base de aceite o de grasa como lo pueden ser salpicaduras de aceite o manchas de mantequilla e incluso de algunos cosméticos como los labiales. Las amilasas ayudan a remover manchas que están hechas por una base de algún almidón como por ejemplo las manchas hechas por algún tipo de harina, por algún tubérculo como la papa o por el arroz. Para demostrar esto utiliza un pantalón con manchas de pasto y de hojas. Como pueden ver apliqué un poco de detergente y con muy poco esfuerzo ayudándome de un cepillo mi pantalón quedó más que limpio. Esto debido a que la actividad enzimática del detergente pudo romper los enlaces peptídicos de las proteínas que forman la mancha de pasto para eliminarla. De igual forma, ¿te has preguntado por qué cuando lavas la ropa con algunos detergentes en específico jamás se le hacen esas bolitas o motitas que hacen que tus prendas se vean feas y viejas? Bueno, pues la explicación es que hay algunos detergentes con algunas enzimas de celulasa que actúan sobre las fibras de algodón, eliminando las microfibras de estas en el tejido. Además de evitar que se pierdan los colores, ayudan a suavizar el tejido. Y así es como con una actividad tan sencilla podemos darnos cuenta de la aplicabilidad de las enzimas en nuestra vida cotidiana.